¡Qué buen disfraz, señora! ¡Qué buen disfraz! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mis hijos, ¿dónde están? No sé, habrá salido algún tono, alguna fiestita, ¿no? ¿A dónde le llevo? Al cementerio. Bueno, usted diga, pero deje de llorar, ¿no? ¡Vamos, Teresa! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No lo hacen mejor! ¡Abajo! ¡Ace! 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 ¡Ace, mamá! Con esa bulla no nos van a dejar disfrutar nunca. Bueno, yo ya me voy a hacer en agua hace una hora, pero no me hacen caso. Llama de nuevo. Esta es una zona residencial. Claro, claro, eso es verdad. Macanda, pedile que bajen su volumen, pero que no sean pa' altas. No, ya fui, pero por las puras. ¡Tlencas! Hacenaje, ¿yagas es? Me ha derrotado. ¿Pafá, qué tienes? ¡Capán, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tone, поз! ¡Eso! 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 ¡Eso es fuerte! ¡Eso! ¡Eso es fuerte! 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 Báralos, báralos, báralos... ¡Báralos! ¡Báralos! ¡Aquí de la pereja, güey! ¡Aquí de la pereja, güey! Parece que le están pasando bien. ¿Cómo pudimos pensar que teníamos un futuro con ellos? Nos enamoramos. La verdad, primo, es que no somos iguales a ellos. Y nunca lo seremos. Hoy Alicia se pintó de cuerpo entero. No creo poder olvidarme de Cristóbal. La que me duele mucho. Yo lo sé, primita. Por ahora solo queda aguantar. ¡Primo! ¿Qué pasa? Primo. ¿Benjamín? ¿Dónde está? ¿Seguro que lo viste? ¡Sí! Lo vimos los dos. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Vamos a darle vuelta! ¡En la vuelta! ¡Vamos allá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Tito! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué te pegan? ¡Espera! 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 ¿Qué? ¿Qué haces vestido de Arlequín? Papá, fue que me invitó a la fiesta. No, no, pues, Happy. Estábamos celebrando el día de la canción creoya, no Halloween. Ay, entendí mal. Tenía que ser el Happy. ¿Por qué no te puedes vestir así, per mano? Es que el traje de Conan me da frío. Ay, ay, ay. Felizmente fue una confusión. Vamos, vamos, vamos. Es que en realidad creo que tengo una costilla rota. Prefiero ir a emergencia. Ya, bueno, ya. ¿Qué va a hacer? Anda, anda. No, ya, ya. Happy. Bueno, ya puede. Ya puede. Muy bien. Si quiere, paro en una farmacia para que se compre una agüita de azar. No, gracias. ¿La dejo al mismo cementerio o prefiero que la deje en otro lugar? ¿Señora? Señora, ¿dónde la dejo? ¿Señora? Ay, mamita. Ay, mamita. ¡Tira la llorona! ¡Suscríbete al canal!